Las fuerzas que necesitamos para el adelanto, con humildad, invocamos su misericordia. Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Oremos, escucha al Señor nuestra oración y concédenos que así como celebramos en la fe la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos en su victoria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y venga en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los extremos religiosos, porque paseándome por ahí y fijándome en sus monumentos sagrados, me encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, en el cielo y tierra, y no habita en templos construidos por hombres, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Amén. 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 un pueblo de fe, un pueblo nuevo que es la iglesia, es esta la verdad que nos reúne siempre cada domingo, que se hace noticia siempre nueva en nuestras vidas, que nos devuelve a la vida con fuerzas para ir enfrentando nosotros en el día a día la muerte, la muerte que nos va desafiando de tantas maneras en nuestro camino y con esta fuerza del Señor resucitado pues la vamos encarando, la vamos enfrentando, le vamos saliendo también nosotros al encuentro, como le decía Pablo en una de sus cartas, diciéndole muerte donde está tu victoria, muerte donde está tu victoria, tu muerte ha sido vencida en la cruz del salvaje, por quienes ofrecemos estos caristines, por su eterno descanso, roguemos al Señor le suplicamos Señor Dios nuestro, que tu Hijo cumpla la promesa de enviarnos el Espíritu Santo Consolador, que no se embuje a abandonar nuestra vida de pecado y a vivir desde ya la novedad de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El mismo modo, acabará la sierra con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ángel Matos, Laura Virginia Dubal, Álvaro Sánchez Columna, Yamile Alzar, Carlos Gómez, María Estela Colán, Laura Virginia Dubal, Federico Velázquez, Aquiles Farías Núñez, Alina Mirachelli, Guillermo Sincar, Margarita Pontilla de Vicar, Gabriel Troncoso, Lolita Hernández de Carrera, Leonardo del Monte, Gloria, Álvaro Sincar. Antes de participar en la mesa del Señor, digamos juntos la oración que Él mismo nos enseña. Amén. 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 Amén.